We're waiting every night to finally run and die You come to play with us for many years we've been all alone We're forced to be skilled in the latest, same song with all since that day And it's faster to collapse away Now we're stuck here to decay We're gonna get it, fall off us away We're not like what you're thinking ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos de vuelta en Final Fantasy Security Breach Acá vamos donde dejamos el capítulo anterior Tenemos el pase de entrada gratis Y ahora necesitamos aguantar hasta las 6 am para escapar de Pixaprex Bueno, supongo que el pase de entrada gratis irá por aquí Uy, esta chica ya no O sea, tenemos que... Bien, chica, se va por arriba Necesitamos buscar un pase de entrada O sea, nuestro pase de entrada tenemos que mejorarlo Así que bueno, chica, se va por arriba Sale ahí, mejora el pase de entrada Bueno, justo vamos a dejar la cámara ahí Ya que necesitamos saber si chica está arriba Ay, justo se apareló, que necesito que vaya Que necesito ir Nosotros estamos allá abajo A ver, no sé si la ven No te me ves, no me ves No estoy, no estoy, no estoy Ay, no, no Bueno, chao Chao, mi amor Después te veo, mi vida Ya que chica se fue, vamos Vamos, estamos viendo aquí Uff, está este tipo Estos creo que sí me pueden detectar Pero es que se me hace mucho río No me ves, no me ves, no me ves No sé dónde está chica Pero vamos a correr Ya que estamos Perfecto, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Acá está Free Mystery Place Vamos, vamos Yo quiero caramelo, chica Un man de Mr. Hippo Esa cosa Este es man Estoy desculpado, Gregory Estoy realmente desculpado Esta chica es la Frey dice que lo siento Está bien, Frey, no te preocupes No es tu culpa De que me tuve confiado el de mí What? Ese bug? What? Eh, qué pasó? Ese bug? Chica está para allá Lleva Vamos a intentar pasar Supongo que tengo que ir para el otro lado Vamos a ir para el otro Chao, chica Bien Bien, seguimos Bueno, tengo que dejar que me vean Ven por aquí Agarra, agarra, agarra Ay, no, 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 no Dale, Gil ¿Por acá? Ah, me podés joder Sí, mi familia me está buscando ¿A dónde? Vamos, vamos Seguiste un paseo Objeto perdido Pensé que había alguien ahí, boludo Pero está ahí Ay, no, no Que traté de probar con el El objeto que encontré Llegar El misteripo Sí Los magnéticos agarraron la máquina Hay hilos Es un pozo muy bien Oh, man Ahora es un tipo de pasos de día Eso es buena noticia Te conoceremos en el día La entrada está en el segundo Perfecto, Freddy Vamos a hallar con Freddy Mejor el paseo De la tutora Máquina de mejoras Hackea la máquina de mejoras Usa el Bien Mensaje Mi primo trabaja aquí Dijo que los imanes Ayúden las máquinas de los boletos Ve al fastpad Puedes seguir Atención al cliente Para la puerta tercera Y agarra una pila de boletos Te esperaría afuera Si escuchas algún robot Escúntate que te vaya Estarás bien Yo no me lo jugaría Sabiendo que hay robots aquí Así Bueno, entonces tenemos que ir a la guardería Que si no, mal me equivoco Está arriba Antes vamos a borrar esto Hola, Dave Que hija de crete Deberías despedida de Apuesto Vamos a ver Uy, chica Está por aquí No encuentro a chica Eh, chica, bueno Gracias, chica Está bien Chica, está bien No, chica, no, chica No, chica, no, chica No, chica, no, chica No, chica Tu familia está buscando ti Ay, corre, corre, corre Corre, escóndete Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uy, como... Bueno, yo también estaría igual que Gregory, si me está presionando esta hueva No estoy, chicos, no estoy La escucho, boludo, pero es que no veo dónde está Ah, está fuerte Ay, Dios, Dios ¿Qué estoy, qué estoy? Bueno, está allá al frente Ay, justo se acaba de ir al lugar donde tengo que ir A ver Vamos a hacer un 360, pero Gregory no corre demasiado, ¿viste? Dale, estoy fea, por favor, hazlo por tu hermano Dale, andate Solo para personal Pero yo soy privado A ver Se fue, listo, vámonos No tengo que ser aquí, no Perfecto Me encanta la ambientación del juego O sea, están muy buenos los colores, están muy coloridos y eso Lo único que me quejo es que a veces los FPS se van a la mierda Pero bueno, ¿qué me puedo quejar yo? Si soy un pobre, no tengo Soy pobre, no tengo el juego, no tengo consolas No me voy a quejar de que se haga nada mal Para mí esto anda jodido comparado a como jugaba yo a mi juego Mantener cuadrado para coger, digo recoger Terrores nocturnos, queja cliente Mi hijo nunca tuvo problema para dormir, pero después de pasar una noche en la guardería Se niega a dormir con las luces a apagar Llora y llora Y luego cuando le dejo prender las luces, moja la cama ¿Por qué será? Para mí es el tío A ver Uy, tirones de mierda Esto es un cosa para agarrar a Freddy Hay un sol y una luna Creo que es lo que yo creo Guardar posición Si me da para guardar es porque viene algo Algo, algo Si, vamos a la partida Es lo que hago en un instante Bien Esta es la guardería Bien Vamos por la diversión No, no, no 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 Hola, hola No tengo amigos, soy solitario and letra There is only one rule Take the lights on Ah I don´t want to look at you Also No Now I run No, no, no... Encidencial de seguridad. Con la encidencial de seguridad puedes acceder a las puertas de seguridad numeradas en Fat Wedge. Lleguiste al nivel de tu insignio de seguridad. ¿No quieres un weapon? ¡Ay, quiero Glitter Glue! ¿Te gusta Glitter Glue? ¡Glu Tsun! ¿Qué? ¡No! ¡¿Por qué te harías eso?! ¡Laxon! 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 ¡No! ¡Vamos a volar! ¡Laxon! ¡No! ¡Joder! ¡Buenas noches! ¡Ay no! ¡Pero me pregunto! ¿En serio estaba en la guardería ese animatrónico? Puse a rodar para sacar a la linterna, sí ¿Pero con cuál prenda la linterna? ¡Ah! 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 ¡Correre basura! ¡Ah! 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 ¡Corre basura! No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada ¡Bien! ¡Clean up! ¡Clean up! ¡Eso! ¡Limpio! 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 ¡Ah! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, Alexander! Vamos, podemos, podemos. He pasado por cosas peores Esto no puede ser nada contra esta cosa Esto no puede ser nada contra esta cosa Hay un generador por ahí, pero tengo que buscar la forma de entrar Ah, ya me entró por acá Vamos. Tranquilo, tranquilo Vamos a caminar, tranquilo ¡Totot! ¿Quién es? Ay, boludo, no A los niños más se les... Claro, se les es castigar, estoy de acuerdo, ¿viste? Pero... Pero yo no soy un niño malo No sé dónde está No sé dónde está el hijo de puta este Debe tener que haber uno mejor ahora Sí, vamos Me faltan tres más Gente, tengo miedo porque... Bueno, me llegué a salir por aquí, pero es que me... No veo nada Tranquilo, 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 vamos, vamos Se le debe encontrar, este... Sí, sí, se le debe encontrar Ok, estoy de acuerdo Ya, estoy en la customers Ok, estoy en la personas El hijo de puta, este... ¡Esto es llegada! Te sento a buscar No sé si lo hubierta Tira, dale, tira Toma, anda limpia, anda limpia, muriendo, dale No, no te tranqui, no te tranqui Y eso, eso, cream up cream Ay, te vas a escuchar Al lado, boludo Tranquilo, tranquilo ¿Quién es? Bien Ay, tengo miedo, tengo miedo ¡La perdí! Ay, ay, ay Tírale Hay uno por acá, hay uno por acá Hay un generador por aquí, acá, acá Me queda uno ¡Dale! 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 Ay, 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 ay Bien, listo, va No tengo batería, casi Tengo que agarre, tengo que agarre, tengo que agarre Tengo que agarre batería Me falta un generador Me falta un generador Ay No, tranquilo, tranquilo No tengo batería, no tengo batería, no tengo batería Tranquilo, 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 vamos Tengo que buscar la forma de salir Tengo que buscar acá Perfecto, perfecto Corre, corre, corre ¡No! Está por allá, está por allá Carga, carga, carga Bien, vamos hasta aquí, vamos hasta aquí Me falta uno Me falta uno Me falta ahí, sí Me falta ahí, sí Me falta ahí, sí Me falta ahí, sí Está ahí, está ahí Ya se me está Tiene que estar por acá, tiene que estar por acá la forma ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Dios ¿Acá, acá? No, este no es, este está prendido Es el que está al frente, Dios Bien Uff, Dios Hijo de puta Ay, Dios Qué hijo de puta Vamos a la parte, vamos a la parte, guarda No, guarda, ya, guarda Ya, guarda, ya Dios, qué hijo de puta La luna de mierda Bien, 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 Alexander Bien, lo lograste Cálpeca Ah, tengo que perder El apartamento, no lo quiero volver ya ¡Es de la alerta seguridad! 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 No te preocupes, no te puedes encontrar mientras estemos juntos. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, Frey. Pese a atención, llego. Al fin de cada hora ve a la estación de recarga. Vámonos, Frey, vámonos, Frey. Vámonos, 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 vámonos. Ah, está buena aportación. Vámonos, vámonos, Frey. Luna de mierda, no te quiero ver más, culiado. Bien, Frey. Bueno... Vámonos. Vámonos. Vámonos, Vámonos. ¿No ves al empujón que la arquitectura lidera en frente de nosotros? No, no lo hice. No hay rapido en el Megapizza Plexo. No más. Esto es locura. Es como que todo el lugar está tratando de encontrarme. No lo estoy. ¿Por qué? No lo sé. Quiero ayudarte. Quizás ellos también quieren ayudarte. No lo entiendo. Por alguna razón, eres diferente. Buenas noticias. Las puertas afrontarán en 5 horas. Buenas noticias. ¿5 horas? ¡No voy a durar 5 minutos! No pases. Si nos separamos de nuevo, siempre puedes llamarme a tu FAS Watch. A lo largo que tenga poder. Y puedo alcanzarte. Llamar a Freddy. Pusele una para pedirle ayuda. Oh, Freddy. Eso es donde dio Freddy. Bueno, vamos a ver la partida. Porque ya terminamos la primera hora. Bueno chicos, vamos a dejar el capítulo de Final Fantasy Security Bridge de hoy hasta aquí. La verdad que estaba muy bueno el juego, pero la luna de mierda. No podía encontrar generadores. Y encima me quedé ahí atascado sin linterna. Pero bueno, menos mal que encontré el camino justo. Y nada chicos. Si les está gustando la serie, por favor, dejen su like. Suscríbanse. Pásense por mis redes sociales tanto como Twitter, Facebook. Y para la gente que viene de mi canal de Yu-Gi-Gi-Oh. Les agradezco mucho que me sigan aquí. Y que en la descripción pueden encontrar el link de Odisee o del Patreon. Por si quieren verlo. Y así como hizo Freddy recién. Eso será todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau.